Bueno amigos, pues seguimos adelante. Vamos a hablar de la caldera Basis Roca, Victoria Condens. Sabéis que esta caldera tiene un grupo de códigos y dentro de ese grupo, pues el código específico. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar del grupo, el H01, y el código específico, el 18. Bueno, ¿qué puede estar pasando aquí? Bueno, pues hay falta de circulación. Puede ser que el circulador no esté funcionando correctamente, no tenga la velocidad adecuada, puede ser que haya un error en la sonda de temperatura. Vamos a mirar el cableado, la conexión de la sonda, comprobamos siempre con polímetro. La circulación al ser insuficiente, pues puede ser también que no haya suficiente presión de instalación en el circuito. Vamos a pulgar también, controlar lo que decía, el funcionamiento de la bomba, la instalación que tal vez tenga alguna obstrucción. Bueno, no hay circulación correcta de agua. Todo esto es importante que lo veamos. Alguien hizo la instalación hace mucho tiempo, llegamos, instalamos y ahora no sale este error. Bueno, que tengamos en cuenta que puede ser cualquiera de estos detallitos que hemos comentado. ¿Vale, amigos? ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!